Con un proyecto de adecuación, la Alcaldía de Florencia busca reorganizar la Plaza de Mercado La Satélite. De esta manera se mejoraría la movilidad al interior y en los alrededores de este centro de acopio. Con el fin de verificar las condiciones estructurales en que se encuentra la Plaza de Mercado La Satélite, el alcalde de Florencia realizó una visita en compañía del Secretario de Emprendimiento y Turismo, donde se determinó qué realizar y cuáles mejoramientos se llevarán a cabo. Se viene haciendo un proceso que permita que las plazas de mercado de la ciudad de Florencia tengan una mejor organización. Es por eso que hemos venido trabajando en ambas plazas de mercado y el día de ayer el señor alcalde estuvo visitando la Plaza de Mercado La Satélite. Dicha plaza de mercado va a tener unas mejoras que van a permitir tener una mejor movilidad dentro de la parte interna y tener unas condiciones sanitarias mucho más adecuadas de aquellos vendedores que realizan las actividades propias de la misma. ¿Qué queremos hacer? Queremos que la galería satélite se convierta en un modelo mientras se realiza el proceso de la construcción y puesta en funcionamiento la central de abastos. Estamos tratando de que todos los adjudicatarios entiendan hacia qué le estamos apostando para que toda Florencia ayude a dinamizar mucho más la economía de esta zona. Según el funcionario lo que se busca con este proyecto es poner en funcionamiento un proyecto de modificación en el que se ha venido trabajando para así garantizar a los adjudicatarios una adecuada organización y así poder ofertar sus productos garantizando a la clientela mayor comodidad y calidad. Vamos a iniciar inicialmente por la parte externa de la plaza de mercado donde anteriormente encontrábamos que bajando por la fiscalía quemada había un ingreso de vehículos el cual fue bloqueado. Ese ingreso lo vamos a recuperar y lo que corresponde a todos los locales comerciales que están asignados en esa zona se van a quitar y se van a reubicar nuevamente en el mismo sitio pero después de terminar las adecuaciones de infraestructura. Es interesante ver que de esa forma podremos tener la exhibición de productos del campo, productos del mercado en condiciones sanitarias mucho más adecuadas. Parte del proceso que se va a hacer es generar una vía peatonal y unas zonas verdes internas dentro de la plaza de mercado satélite. Sí, la idea es que todo lo que se encuentra sobre la tapia que va con las vías principales van a ser organizadas de una forma que le podamos apostar a los mercados campesinos. Vamos a apostarle a la compra de productos de la región y para eso tenemos que prepararnos. Y parte de esa preparación es hacer infraestructura que es lo que queremos organizar. En el mes de junio aproximadamente podríamos decir que se puede estar iniciando el trabajo de obras de remodelación de dicha zona. El secretario de Emprendimiento y Turismo manifestó que la estrategia es reubicar de una mejor manera que permita que las ventas sean mucho mayores, al mismo tiempo permitir que nuevamente se reabra la vía que estuvo durante 20 años cerrada.